Yo sé que eres mala de esas niñas locas Que te gusta el rosa, no sales y no hay mota Eres peligrosa y te roce la rosa Te regalo gramos, no te regalo rosas Mami yo estoy pero no te amo No te regalo rosas, yo te regalo gramos Te pongo la depose en la cama, no matamos morritas Pa' jamaleta que nos vamos pa' medallos Nos escapamos con el chapo Te machaco a tu seculo como Pablo con los gramos Y andamos flow capo En un Mercedes convertible de rosas para el poblado Y estamos bien caros Tú vestías todo de guchillo, vestido y ferragamos No te preocupes, todo pago En México con tequila, pero acá me da yo guaro Y bájale wey, tengo compras a la ley Y el pari cuesta no te rey Te hago la cincuenta de rey Tú mi rena y yo tu money Yo sé que eres mala De esas niñas locas Que te gusta el rosa No sale si no hay mota Eres peligrosa Y te roce la rosa Te regalo gramos, no te regalo rosas Yeah Y shallow de mil, look at me fake Colo bajo lengua, le ruedo las pilas Bajo en restock y le metí más chill Color pa' la pálida El culo moviéndola, tengo prendiendo Le gusta y baila, partida conmigo Baila, muévelo y póntelo en la boca Déjate de vaina I for one, I got it my nigga What it is dropping my nigga La pongo en foro y prosigo Le digan va mientras la bendigo Te gustan los toques y te hacen la loca Y a todo en la mente si llega la loca Me pide un audio, se iris y se toca Le metí un costao, borra que mi roca Yo sé que eres mala, le encanta el color Debajo su falda pasó el mochilón No tapo con flecas de real, mi son Yo quiero mi money pa'l peliculón Me bajo pa'l norte y me engancho mi glow Enquilla mis perros tan ready en misión En casa de torres no entra el peón Se trata de orgullo, dinero, ambición Que viva la music, que viva la unión Este año me pego en el nombre de Dios Dos tiros pa'l aire pa'l que se cayó Y que viva la droga que el dealer vendió Tengo las perras activas mandando meterse La peli está en play Tu gata está encima mío Yo la tengo tomando la leche con flay Mami me siento en space Pronto sacamos los miles del chase Mami voy a darte Si tú lo pides me dices termina mi face Quieres que te saque a prender Estás caliente y me va a envolver A los pendejitos los pone a perder Está deliciosa del culo y las tetas del cien Mami está del cien Vente y no pares quiero ver un va y ven Vente y no pares quiero ver un va y ven Ando por la quinta quemando De un matico blanco negro Y ustedes son cromáticos Son millones por un chau Y usted canta por viaticos Todo cambio ya no soy un fanático A la prepago le meto billetes de cien en los senos Ya no duermo ahora vivo mi sueño Con lo mío que mando un leño Money maker yo te enseño Yo, el zorro pa'l Y matau' Y ella de calipa en el mundo O.P.Y. Los que le metemos chimba Buscaron en la casa Arranquí en la casa Acá en la casa Me di en la casa Y no creo que puedan superarlo Y yo, el zorro pa'l Y yo... Y yo...